¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Uriel Mendoza de Globengraps y les quiero enseñar los interiores de este cochecito del cual me enamore estamos adentro de un BMW M si se enfoca bien por ahí M4 la verdad es que este coche yo que fácilmente es de mis mis favoritos sin problemas chequense nomás los asintitos todo el interior es rojo aquí esta parte de aquí de la M se ilumina ay perdonándome me enfermo tenemos las plazas traseras todo en el interior rojo a diferencia del C63 del que le subimos al video el otro día este no tiene alcantar y eso siento yo que si me la quedo si me la quedo debiendo todo lo tenemos en cuero tenemos plásticos suaves fibra de carbono la pantalla está de tamaño bastante bastante padre la palanquita muy redonda muy como le podemos decir ya estándar de la serie de la serie M trae su freno de mano mecánico no trae freno de mano eléctrico paletitas al volante costuras con los colores de M este detalle está bastante bastante coqueto el volante de cuero el clúster bastante bastante bonito me encanta este coche me encanta este coche no trae su freno de mano no trae su freno de mano no trae su freno de mano la serie M